San Francisco de Borja es una parroquia del Cantón Quijos. Sus habitantes en su mayoría dedican su tiempo a la agricultura y así también la ganadería. Pero además este lugar tiene diversos atractivos turísticos. En este sentido el GAT Parroquial organizó el programa deportivo Borja Extremo 2020. Reto Quijos MTV, un espacio para la aventura haciendo deporte. Aquí la participación de niños, jóvenes, adultos y autoridades de la provincia realzó el primer evento. A través de los diferentes deportes, en este caso el ciclismo que les ha caído muy bien. De hecho también agradecer a los organizadores de acá del GAT Parroquial, al presidente sobre todo, que nos hizo la invitación pertinente. Y claro, nosotros siempre estamos en todos los lugares visitando y participando de cada actividad junto al pueblo. Borja Extremo 2020 se efectúa con la finalidad de promover la reactivación turística y económica, aprovechando las rutas ciclísticas del sector en el que los participantes pueden apreciar paisajes únicos y experimentar adrenalina. Pero la iniciativa es de venir a hacer este hermoso deporte, compartir con todas las demás integrantes de las demás provincias, de los demás clubes. Nos dijeron que ponga a vender así calditos de gallina de campo. Eso hicimos, fuimos a la finca unos choclitos, venimos choclos con queso y humitas con café. Y fue, o sea, tan bueno así le digo. Yo de mi parte estoy bien agradecida. Además, otros acontecimientos deportivos es la competencia Hombre de Hierro Amazónico, que se efectuará el día sábado 12 de diciembre, mientras que el sábado 19 será la competencia Canicross Amazónico, en el que los caninos corren en compañía de la persona. Eso nos da para que nuestras personas, nuestros emprendedores de aquí locales, y no solo de aquí de Borja, del Valle del Quijos, de la provincia entera, tengan la oportunidad en esta situación que vivimos calamidades, podamos dar un respiro con esta reactivación económica, ya que los turistas son quienes inyectan en este caso el circulante para nuestros pueblos. Los ganadores de cada programa deportivo obtendrán premios económicos, medalias y trofeos. Para ser parte de estas aventuras extremas y relajarse en la naturaleza, puede inscribirse ingresando a la página de Facebook del Gobierno Parroquial de Borja. María Grefa, Noticias al Día.